¡Un fútbol! Mariano Torres viene y José Mora Centro área Y el pueblo hace el disparo Entraba a tiempo Le queda a David Nussman El romante que cruza el avión Venía perdiendo Escapándose A un saque de puerta Observen este detalle Las camisas del San Prisa Están todas las camisetas Este número 16 Que usaba Gabriel Vadille Ahí está En dorado En cada una de las camisetas Del Pablo Morado Es parte del homenaje Que lleva a partir de ahora San Prisa En su camiseta Que está cuadrangular Se golpeó calmo Bueno, lo golpean Vamos a ver si tiene San que parece que no Cristina, la hora que preguntaban Ustedes fue el tema De Daniel Colindres El futbolista Ha colocado 11 asistencias El que va a 11 asistencias Ya ha marcado 5 goles Así que participó En 16 de los 54 goles De San Prisa Que ya es récord Para San Prisa Pero dos cortos Como veíamos en el detalle Estadístico del medio tiempo Superando lo que hizo Hace un año Este mismo equipo Morado con Carlos Guaxo Ya sumando la fase De las 22 fechas Con la fase final Esa Prisa Para Joseph Mora Pegaba a la banda Se le fue No se ha dado cuenta Al árbitro De la bandera arriba El rechazo En el área Las va a seguir Ya Y hasta ahora Se dio cuenta Que el balón Había salido A la hora de De que ibas a entrar Joseph Mora Ya no se ha relacionado A Mora es Precisamente Mora Sí, era un fuerte No, no me huele Férico No, y lo valiente De esa presa Se fue Mariano Torres Si el campo Viene a jugar De volante Por la izquierda Sí, bueno Me dijo Carlos Guaxo Que se iba a alternar La línea Con Mora Evidentemente Cuando van al ataque Pues el que más Se va a agregar Es Canto Bueno, la tensión Dentro de la frente Para Joseph Mora Y está pidiendo La camilla De donde no llegó El golfe De Morena Soto La violencia Cero Herediano Cero Se le dedica Seis partidos En cero El club Es por Herediano Para no nos corta La racha De derrotas Que sumaban Tereriano De Mercer Pero bueno La liga Sí que es invaluable A sus rivales Tradicionales En este campeón Saldrá en cabilla Joseph Mora Ahí está La atención Del doctor Esteban Campos Recordar que El próximo miércoles Será El Santo Santereriano A las 8 de la noche Y el jueves Señor Ricardo Zaprisa El clásico Primero de diciembre Este jueves Zaprisa La liga A las 8 José Garro Como decíamos Con una Actividad especial Humenaje Que Zaprisa Le pide A Gabriel Padilla Y aquí En el momento Que se lo Un clásico Que va perdiendo Se pone Un clásico Que tomaría Una relevancia Importantísima Para Zaprisa Y saca Y saca este resultado Como no está Logrando hasta el momento Anten Santos Porque bueno La Jolense Se quedaría Pues en un punto Y tendría opción De agitajarlo Por 5 A su tradicional Rival Pero más allá De que en esta temporada Pues el que ha estado Ahí palmo a palmo Con Zaprisa Ha sido Es como es Por el de Compañeros Hay un detalle Informativo importante Que tiene que ver También con Con la rendición De cuentas Digamos De lo que se ha recogido En el puesto De Teletica Ya le cuento El rechazo De José Garro La buscará El Porras La marca de Ponguillo La estrella Hay un rival Cunningham Contra Olices O el de Kenny Cunningham Un mal de cabeza Porras la pelea Avante El para Colimbre Es En el cuerpo De Yamir Ordain Y de nuevo La salida Del Santos De Kenny Cunningham Para Wilmer A su fe El contacto Abierto Por un costado Para Margino Bando Ya la tiene A su fe A Margino Bando En González En WN Margin Con el Eferico En WN Margin Más atrás Por allá Mírenos De ahí Crescent Tiene que ver Por ejemplo Que el viernes En el puesto De la corrupción De Teletica En las afueras Se fueron cuatro camiones Llenos con alimento Clasificado El sábado Fue un camión lleno De agua y galletas Otro camión Con 70 bolsas De diarios Más 70 bolsas De higiene personal Y se descargaron Al comité De la corrupción De cañas El camión Tres eran El sexto camión 150 diarios 130 de higiene personal Más agua Papel higiénico Se fue otro Y 255 diarios Los 255 de higiene personal 60 bolsas de papel Y ya tenemos listo también 250 diarios Que serán enviados Mañana Incluye arroz Fijoles Pasta Café Azúcar Sal En fin Así es que El agradecimiento A todo Costa Rica Por esta gran ayuda A la gente Que esta zona Es afectada Por el huracán La respuesta De Costa Rica Ha sido espectacular El momento Tan difícil Que nos ha llegado Con todas las formas El trabajo Extraordinario De todas las cosas De noticias Ha sido buenísimo Realmente buenísimo Y lo más importante Con la que Los compañeros De la emergencia Nos adelantan hoy Porque hay más son En la distribución Porque también Hay mucho voluntario Mucha gente Que ha hecho Que haga fuerte Para cooperar Presentándose A la propia zona A la mesa El director Mejor Pino Esquina Para esta mesa A cobrar Angulo Levanta al centro Rechaza la minoridad Y de cabeza La tiene Hansel Arauz Apoyándose Con Machado Adolfo Levanta El cerremicio Espera Salas El cabezazo Le queda Jesús Camacho La salida Del Santos A ver Para Wimber A su feis El campo Abre Para Kenny Con hijo Pasa cerca Para mi comando Tiene Kenny La cruza Para Joshua Mitchell La interpone David Guzman Aquí está Francisco Calvo Otra vez En el capitán Machado Adolfo Y la salida De Hansel Arauz Cerca En la media Canche Con Ulises Y arranca El que va al ataque Ulises El centro Pica El balón Bajo ella Madrigal La tiene El arque El arque Don Santos Celesta En el equipo Santista Con el número 27 Eder Sorosa Eder Sorosa No pongo El 27 Santos Que tendrá que reaccionar Y de forma No es fuerte Si quiere realmente Tener un tipo De protagonismo En esta cuadrangular Porque sumar Una segunda Derrota Ya Donde De Pablo Eder Sorosa De la Liga Un poco más reciente Nueva victoria Santeledeano Pero también La historia Ense Publicativa La historia reciente De esta delegación Si le podemos llamar A ser futbolista De Santos Es un planteo Que ha cambiado poco En los últimos años Que le ha sacado Muchas ventajas A los otros equipos Del campeonato nacional Pero a los tres Equipos grandes Realmente le cuesta muchísimo Aquí está Colímpares Pedalí Marvin Angulo Levanta para Arauz Enfrenta Con guío No va a ganar Ya lo jugó El Corro Astampa Ya mira Levanta Levanta Jesús Camacho Levanta Levanta Presiona Angel Porras Tiene que reventar El arquero Madrigal A cobrar Adolfo Machado Para Arauz Levanta Levanta Ulises Segura Se va a ir Mosuel Mencha En el número 24 Levanta 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 Johnny Chavez Aquí está Francisco Calvo Metido En el ataque También Se gana Auz Hace en el centro Oh El rechazo A media La búsqueda Joseph Mora La búsqueda La búsqueda Esa primera Pero claramente Permite que el equipo Fija las posiciones La marca Se le viene cometiendo La falta A Joseph Mora Y va A colar La búsqueda Se le viene El tiro libre Para Alza Frisa Diez minutos De complemento Estuve calmo Valle Porras No lo miran Que ya metí el cual de cabeza Está también metido En la letra del área Feliz El tiro para Santos Queda de Colindres En el centro Vamos por el chance A Kenny Cullinger Debería José Manuel Se devuelve Colindres Y le juega Hacia atrás Para el arquero Johnny Carbacal La salida Con Adolfo Machado Joseph Mora El segundo fue de Ampulo Los dos goles Que llegaron En los últimos minutos Ahora está para iniciar Sobre esos goles De Zapriza En los 54 En el torneo Ya lo dijimos Es su récord En torneos cortos El récord global Le faltan Dos para igualarlo Fue del club Escuentro de Adriano En el verano 2013 Con Balvin Solano Como técnico La mayor parte De ese torneo Porque ese torneo Que dirigió Mauricio Solís Como entrenador El equipo de Adriano Se le marcó 56 goles Se viene el campo Al centro De Biodernay Le queda Ulises Segura Ulises De nuevo Para Joseph Mora Se apoya Con Colindres Pero sigue Jesús Camacho Zapriza Tiene el efecto Está ofensivo Viene Arauz El disparo Fuera El hechazo De Cárcel Arauz El mira Perdiendo Al saque De Puerto Y ahora si se autorizan La variante Que le decían El santo de Guapines Con el número 27 Es Ederson Sobre el nombre Que va a empezar Y se va Como sueldo Mitchell Sueldo Mitchell Es el hombre Que se retira Te quiero escuchar Y me hará un mensaje Por mi nombre Que se ubicara Como centro Delandero Se va Mitchell Por sueldo Por sueldo Yosef Mora Este contra el mil Aquí está Ulises Segura Le llega el servicio para Calvo Fuera de juego, fuera de juego La bajaba, camino al arco Por allá estaba, la bandera arriba Los bandos lunas señalando la posición El poblar Ya miro, no hay El venido de Colintres La busca Calvo, por arriba Vuelve Colintres Con Ulises Segura con el esférico, segura a buscar el disparo Fuera El venido de Colintres La busca Calvo, por arriba Mientras todo lo que dice El recurso como están las condiciones del campo La turista que se ha presentado El famoso para el guardameta Aquí camina afuera con un saprisa Que termina impuniéndose Recomendando la pregunta Trasladando situaciones en el juego Acercándose después de haber marcado A la cierre del primer tiempo Claramente buscando más El deportivo saprisa En el marcador Fentón Santos Que está la misma línea Pero que va a seguir siendo En esa lucha De enfrentar el despegue En el saprisa Especialmente la movilidad Que tiene ahora un poco más participativo Dentro del juego morado Iniciéndose Tiro libre Al saprisa 14 minutos Marcador Rescani Santos de Bofi 0 Deportivo saprisa 2 Y a ver como le va a Calvo Si nos localizan Esta jugada Tiro libre Que preparan Y lo libre para el saprisa Angulo no curva Espera Madrigal La trampa fácil El arquero del Santos Llega Cuentos le faltan La revina Amarco Madrigal La salida del Santos Aquí está Everson Arranque Melosidad Y queda Wilber Azo Pfeiffer Wilber Tiende Ponte izquierda Raymond Con el esférico El rechazo atrás Reavienta Adolfo Machado Ya que está hoy en la fuerte El árbitro De Jeff Y Solís El tiro libre Ahora el deportivo saprisa Desarrolló en Colombia La América de Cali Ascendió de categoría Regresó a la primera división Lo conduce Hernán Torres El ligero Tiene el fútbol nacional Equipo histórico El fútbol colombiano Angulo para Arauz Viene el ataque saprisa Arauz Contra el centro Sigue Hans Y también en el piso Donde estaba cerca Daniel Porras El arquero Madrigal Y viene Rolando Blackburn Y en esa plaza Hace lejano Se la quitó Solórzano Al arquero Tiró La puso Frank Alarco El error Doble Primero de Campacal Pero luego Solórzano Quinta el balón Y se equivocó Ni tiró Ni tiró Ni centró Y responde Samuritz En el área Colindres En el área Toca atrás Agulo Tiró Madrigal A un costado Edriana Perosa Fuera de pego Daniel Porras Estuvo el descuento El centro Tiró la respuesta De Sánchez Aquí de nuevo La acción Repetición Uache Universidad Disparada ¿Cómo la quita Solórzano? Y no entiendo Que intentó hacer Ederson Solórzano Ahí está Una buena y una mala Cuestionada Por el jugador Del Santos ¿Cómo le gana El viejo El cuartamento Y después Una mala decisión Y la respuesta A esa prisa Madrigal Cuál etapa El disparo Amar en el bolo Para evitar el tercer ¿Qué es Colindres? Colindres Pasa entre dos Y queda Solórzano Se mete en área Solórzano En el centro Desmido Machado Enviando el corner Tiro de esquina Llegó y metió peligro El Santo de Gófiles Porque Hubo momentos Más protagónicos En el Santo Solórzano Aquí ya tiene Dos acciones Relevantes Frente a la frontería Del Zaprizo Del Zaprizo Va a cobrar Raymond Sanz El tiro de esquina Levanta al centro Pasó de largo Nadie hizo contacto Cual es Férico Que le va a quedar A Wilter A Zofa y Zal Arranca de Arauz Wilmer El de Diego Camina de Angel Porras Y de nuevo La frota al corner Otra posibilidad Para el Santos Levanta a la frota Levanta a la frota Levanta a la frota El centro Pegó un contrario La búsqueda Zalas Raymond Contra Gófima Sigue Raymond Lo come fuerte El balón Y se le va por un costado Fumando su vocación Ofensiva Alon Santos De Guafiles Saber Angel Porras En el Deportivo Zapriza Para que ingrese El torneo El plato Compañeros La sequía del Santos Ante los equipos Que está enfrentando En esta cuadradura Tiene 10 partidos Y vencer al club Esporte mediano Ya sumando El que jugaron La semana anterior Ante Zapriza Prueba este 17 partidos Y ante la liga El que se puede La liga no le gana Desde el 2012 Zapriza también Desde el 2012 Y el club Esporte mediano Desde inicios Del 2015 Estamos hablando Que al Santos Estos partidos Se han dificultado Muchísimo Incluso Jugando en Guafiles Son muy pocos Los puntos que han logrado Descantar en Guafiles Porque bueno Esta vez todavía Pues adicionalmente Esto se da La particularidad De que no jugará Ningún partido En el estadio Evaldo Líguez Se realizó una variante Hasta el 15 Para medio en la cancha Aquí ven Todos los que ven En esta acción Cable fuerte El servicio De Ulises Segura En la cancha Rolando Blanco Cris La curiosidad Es que en el ascenso A América del campo Dirigido por el estad Igualapolense El colombiano Néstor Torres Le ganó Al Deportivo Quindío Y en el Quindío Estaba Cheche Hernández Que también había Manejado el equipo Ruinero Juan José Cheche Hernández Vestidos Estéticos De la liga 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 Solo para Alexander Solera Révin Que nos trae Desinformación Directa Y la pelea Con Collinguez Alón El Seque De manos Para el San Luis Luis La tiene segura Juan Abraham La dejó Pasar A Veradi Atrás En la salida De Salas Osgan A Kuningen Rechazo De Miner Juan De Kenny Kuningen Gran Hermano Traba Adolfo Machado El recupera Deportivo Zapriza El Etica Deportes Y el Fútbol De la Primera Dicen Angulo El Centro Al área Cabezazo De José Garro Compañero Tal y como Mi alerta Nuestra Rebe Móvil Este año Ahí estaba Carval Quejándose un poco De su muñeca Derecha Su mano Derecha Será No sé en qué ¿Qué hubo van a hacer esto? Creo que fue la acción De Solor Cuando le ganó La pelota Ahí es donde se quejaba Un golpe en la mano De Anitra Bacal El Olivice Para el juego En posición prohibida A Anitra 20 minutos Este señor No tiene puesta La acción Ahí está Creo que no hay mayor contacto Pero ahí Creo que se tomaba La mano De Anitra Olímpares Blackburn Está en el área El Centro A Anitra Tira La mano En Pagalco Por cerca Cerca Cazaprisa La pelota Muy bien colocada Por favor La técnica De Anitra Depesición Oache Universidad Dispanoamericana Pegadita La base Del parado Y va bien Madriga Esa Que dispara De otra Dando Llamamos La acción Y como tuvo Cerca El tercero Esos Camacho José Garro La pelota Para Madrigal Arre Con el pase Larre Con el cabecazo De Machado Le quedó A ver Solonzalo Acción Para Santos Solo repito Bando Que suba La tiene Marvin Busca el área Sigue Marvin Obando Engancha Calvo Falta En fracción De Francisco Calvo Pero libre Para Santos Y prepara el Santos A Domaldo Rodríguez Domaldo Rodríguez Con el número 71 Así que ahora Que en la previa Que consultaba Gustavo Sobre su ausencia Decía la decisión Del técnico Que le llamaba la atención Manosín Llama la atención Muchísimo Porque fue el futbolista Que más minutos Estuvo con Santos En la fase regular 1860 De hecho Solo se ausentó En su totalidad El juego De la fecha 8 En todo De cambio Participación Contando Rodríguez Que esta vez Ingresará Hasta el minuto 67 De hecho Muy bien Por Pedro Consecuencias De la comunidad De los sabanos De los bancos De los partieros Se ve el estilo libre Va a cobrar Muy brazo Facebook Busca el descuento En Santos Levantó el centro Fuera Nadie cerró Frente el arco De Carvajal 22 minutos Se va a ir Jesús Camacho Jesús Camacho Es un hombre que se ve Para que ingrese el palo Bueno Tomando Riendo De Oli Chávez Ándole En el momento De la oriente Por el 71 Entonces Un hombre De en la venta Regular Como ya lo Acababa Como esta dice Que hasta a mí Nos acompañamos Esa vez Que quisiera un hombre Que le ponemos De en la venta Amarilla De la primera parte Eso es mucho Sí Claro que arreglo Porque el palo Más creativo No tiene al frente Y Camacho Más de contención Ahí lo tiene Botal De el pacto Rodríguez Con el balón David Bosman La salida Del deportivo Zapriza Ulises Segura Cospada Viene desde atrás Roy Miller La pelota Para Ulises De nuevo Campo Hernando Blackburn Intenta la devolución Viene Campo Peleando la contra El capitán Zapriza Adolfo Machado Olindres Intentó el contacto Que mira El poder de Salas Alas para Moguero Y desde atrás Con el Jero Madrigan Le rechaza Viene el campo Ahí está Albaldo Rodríguez La baja Al pecho Primero Calvo Llega Ederson Vamos A la recupera Para el Santos Albaldo Jugándola Para la guila A su ofensa El cambio Pero ellos Sin Salas Sería A su hermano Rainbow Prefiere atrás A él Y Moguero Para Wilmer Le va a Moguero Rainbow Salas En servicio En punta izquierda El Santos Que se viene El ataque De nuevo Rainbow Olvando El contacto Para Kenny Cunningham El cambio Para Parmigo Bando Se viene El Santos El centro Rechaza Adolfo Machado A esa Zodiac La dio Colines Zodiac Sigue Marvin Sigue Marvin Balón para Raus El ataque De su prisión Aquí en Raus El centro A Blanco ¡Gol! 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 ¡Saprisa! ¡Gol! ¡Sin sacar! ¡Esa prisa bajo! ¡Rolando! ¡Mirad por Rolando! ¡Lleva el tercero! ¡Santo cero! ¡Saprisa 13! Es una gran jugada de equipo, como Saprisa recupera esa pelota, el manejo de los tiempos, la lleva a Pulo, tiene a dos compañeros de fuera de juego, aguantan la llegada, desde atrás, engerrados con toda su potencia, se le entrega, y luego le queda la finalización al panameño plato, ratificando ese aspecto siempre, la controversia del fútbol, el gol, se trabaja, se hace o se trae. Aquí, en vuestras condiciones, el detenidor colocando la pelota perfectamente lejos del alcance de la guantameta Marco Madrigal, y el Saprisa, que es muy superior a Santos, tiene su gran chance con la defensa descolocada, jugando la contra, y dejando el balón por tercera vez en el fútbol. Octavo para Blackburn, 55 para Saprisa, en el torneo queda uno, ese récord que les decíamos del herediano del verano 2013, que marcó 56. Aquí se podría decir, bueno, es que ahora hay un formato diferente, pues sí, es verdad, y recordamos que los récords, pues ahí no se pide la cantidad de partidos, ni cómo se jugó el torneo, pero en todo caso, Saprisa los haría logrado de altura del partido 23, y hoy le anotó un gol más al Santos, mientras que en aquella oportunidad, ese equipo florence, que fue un equipo muy contundente, disputó 26 partidos en todo el torneo. Santos 0, Saprisa 3. Peleando la Marvin, Obando, el otro por fuera. Cris, el mundo del detalle anecdótico, el fútbol nos permite ver muchas cosas, por ejemplo, hoy estamos jugando chido hacia América, la gente solo puede ir al partido por la plataforma digital que tiene el Chivas, y está cargada, y hay aficionados que pagaron más de 300 dólares por ver el partido, no tienen chance de nada. Bueno, qué ríos. A la atención, se viene el córner, que es que inamarca por la Sky, aquí en el sueño besar. Ranto de Guapiles, 0, deportivos a Prisa 3. El disparo, por fuera. Muy desviado el remate. Saque de puerta, Brown, Saprisa, que recibirá entonces el clásico. El próximo jueves, señor Ricardo Saprisa. Y recuerden, después de nosotros, la gran final de danza, a partir de las 7 de la noche, terminando este partido, la gran final de danza, para que ustedes vayan pensando en su favor. ¿Quién se va a poner la puerta? Inmediatamente, después de esta planificación, aquí en su tele tica, Canal 7, Adolfo Machado, Música Blanco, rechaza a José Gabrón. Siento en el jueves, en la sonrisa, al igual que lo han hecho la mayoría de los equipos, generales, y recibir el ayuno de todos los adicionados, para los sacrificados, de la ciudad norte. Así que, lo mismo que han sucedido, en la ciudad de 2017, en la ciudad de la Club Junca, y no están, en los diferentes equipos, de la producción para ayudar, a todas esas personas, han cumplido, lamentablemente, la fuerza de la Jaca, que es el programa de la ciudad. En esa risa de ataque, en el centro, ya tiene José Garro, rechazo al medio, aquí está Ray Miller, David Cusman, le encanta para Calvo, el nuevo Cusman, va a ser Anabuz, la prisa con la pelota, la devolución para el centro, otra vez Garro en el cabezazo, que va a ir Josimar Pemberton, en el equipo saltista, con el número 90, mientras que esa pisa, también la lista, otra variante, Jaquen Medina, con el capuz. Reparan Cangos, a menos 29 minutos, de esta etapa, compra ventaria, que en el fallo de mesa. Viene el Santos, en la salida. Hoy libera, el Santos, para Ordain, aquí está Marvin, volando, el solo, saludable, para Marvin, y la marca de Joseph Mora, se viene cometiendo falta, en fracción, de la pelota, el sapricista. Se va el Kenny Cunningham, en el equipo saltista, será la primera variante, que se va a regresar, porque también hace fila, Medina en el sapricista. Cunningham se va, para que ingrese, el Pemberton, con el número 90. Tercer y último cambio, el Santos de Mófiles. Si se da chance, parece que ese se va a hacer, el cambio del sapricista, se va a ir David McMahon, en el sapricista, para que ingrese, Jake Lennon. de una vez va a ser, Jeffrey, la otra variante, David McMahon, y se va en el sapricista. Básicamente, la intención me parece, con lo que nos va, es darle descanso, el jugador titular del sapricista, que es el sapricista. Y después, y le damos rodaje, a Medina, porque, en el devenir partidos, podemos hacer muchas necesidades, y el jugador es que hay que tenerlos a punto. Se va a abrir, y viene Medina. Por la intercentral, por la intercentral, también, el tercer caño en el sapricista. 30 minutos, de complemento. En el cobrar, muy bien a su peso. La pelota para, Justin Salas, entregado para el reino, de nuevo Justin, los hermanos Salas, Diego Ovaldo, la tiene el pato Rodríguez. Buscando siempre, para ese sector, infiltrando, el sector ofensivo, viene Justin, con sal a la pared, y entró al aire, lo hizo bien, toque atrás, Francisco Calvo. ahí llega el tiempo, meter el pie, Cabeja, le vamos por un costado. Tiene a ellos, el solis. El partido, estuvo en el topo regular, que se dio a, viejo que a la primera edición, hasta que llegó el cambio, la posición de arbitraje, luego parecido, lo que sucedió con Hugo Cruz. Y ahora subiendo, que está confiando, para la fase final, del campeonato nacional. Viene, Ulises Segura, la tiene Miller, llegaba la marca, Josep Márquez, todo Andani Carvajal, la barrida, sacando las pelotas, cuando se complicó, en la salida, esa pisa. Saque de manos, para Santos. Preparado, Raymond Sález. El desmío de Arauz, Van Don, el sapriza. El ganado, saca de cima a Rodríguez. Para Marvin, contacto para Medina, Echel. Qué bueno, vamos a ver ese pistón, vamos a hablar, a Paul Linde. Paul Linde, se pasa el agro para ellos, se mora, allá, mi hermano ahí. Primero, entrega para José Garro, y este con Marco Madrigal. El rechazo del arquero, que va a abrir en medio, la devuelve a Arauz, la tiene Edel Munguido, con el pato, Franco, ahí es que Medina, infracción y tiro libre. Leado, a Rodríguez Santos, nada grave, está recuperando, señor Pando, a lo que tiene, la acción de Arauz, cómo va el ataque, esperaba a Blackburn, dispara, el día apenas, sobando, pero aparte viene, incrustándose siempre, claro que este fue, el tercer gol, de Zapriza, el que ingresó al cambio, ha tenido una muy buena temporada, Rolando Blackburn, que venía de una situación, en contraria, que en Comunicaciones de Guatemala, que por eso, lo facilitó a Zapriza, donde prácticamente, no jugamos. Y aquí ha llegado, ha sido gobernador, ha regresado, a la selección panameña, Rolando Blackburn, Ulises, la pelota, para que se muere, ahora, falta ver, para Álvaro, muy cerca, ahora, el tránsito de Solís, tiro libre, para el Zapriza, Francisco Calvo, de nuevo, con Colintres, toca, la pelota en el medio, aquí está Colintres, para Roy Miller, Pachado, en el otro costado, encabezando la salida, del Zapriza, se acerca de aquí, y me dice, me refiere, más atrás, a Roy Miller, Francisco Calvo, la pelota de surda, para Colintres, el cabezazo de José Garro, la tiene un balón, por el nuevo entrato, de la moto, Bando Rodríguez, Oguer del Mugnil, ahora está bien, con dos pensadas, y ahora sí, bajo más la temperatura, y por eso, queridos compañeros, ahí le mando, a su derecha, Cristian, y se va a ganar, el resultado, se va a ganar, se va a ganar, y llega con Pantón, y no tiene que ser, porque si está, no agradece un café, vacío, pero no hay cosa, no hay un café, con un trocito de pan, porque está calando, el frío, realmente a esta hora, viene el centro, la busca, aguando, color, salampira, otra vez, Marlin, tiró, fuera, el zurdo, al costado, lo intentó, el centro de Gófiles, él vino pegándola, por fuera, Marlin, o Bando, y no logra, llegar al descuento, el Santos, esa asistencia, está por la Cristian, que hasta, que navideño, no llega, espectacular, apenas con esta, tarde y noche, de frío, aquí en Cartago, aquí está, la acción, saludos a la banda, y el disparo, que se va por un trocado, el lateral, Mar Bigondo, el chonero, a todos los primeros, traje el luchaje, de sumar, de los colímpicos, y campeonato del mundo, aquí en el colíndico, la pelota para Ulises, en frente, de nuevo colíndico, la pared, Ulises en el área, engancha, quita, tiró, salvo, y acción de Ulises, alguno, tiró, para Ulises, por ella, vaya acción, de Ulises Segura, atuvo cerca, cerca, esa prisa, un campeonato, extraordinario, que ha consumado, Ulises Segura, aquí con esas jugadas, lástima para él, que no terminó, redondeada, en el fondo, de la repara, Santos, y en vez de la respuesta, el Santos, Rodríguez, Arauz, contra él, Rodríguez, 35 minutos, a los 36, vamos encaminados, ya en esta etapa, de complemento, Leandre, Leandre, el Santos, viene el disparo, al centro del arco fácil, para el arquivo, Danny Carmichael, por cierto, le damos 100 y 553 minutos, en anotarle a esa prisa, vaya mal, sin lugarle, anotarle a esa prisa, todo lo hace, desde la jornada 2, del invierno 2015, a ver, André y Francis, marcó el 67, detentivas, Jueves Santos, un disparo, Carvacán, Arras del Césped, quedándose con la pelota, lo está intentando ya, en la media distancia, el sector de Guafilis, que resuman 5 partidos completos, y lo que llevamos, del presente partido, el margen angulo, el contacto para, Francisco Calvo, Orlando Blackburn, la tiene, Ulises Segura, Ulises con Francisco, Joseph Boran, de nuevo, Ulises, levanta frente al área, rechazo de Portain, de nuevo, el comando, Marvin, frente, lo busquen, el primerazo, Facebook, los dobles, Pizza Hut, el primero, fue de Miller, el segundo gol, Pizza Hut, el encuentro, Marvin, Angulo, tiempo de reposición, de la inicial, y el tercero, fue de Flaculo, viene Santos, el centro, Tampo, Reville, le falta, y por acción, contra el, el zaguero, Zapis, este, que tiene, de nuevo, la acción, de Ulises, repetición, Guache, Universidad Hispanoamericana, saca la marca, Pira y el poste, después de la prueba, para leer, Cristian, cuando vamos aquí, a nombre de la Universidad Hispanoamericana, solo para Alberto Solano, que nos sigue en Houston, a José Carrillo, en Las Vegas, y aquí me pone, que eres bastante, el técnico nacional, algo en lo que yo, algunas veces, creo que coincidimos, Cristian, uno cuando busca, el buen más regular, el más destacado del torneo, me parece que Ulises, aseguras en gran cantidad, ¿Alberto Solano, habló usted de Cajeta? Cajeta Solano, con el querido Cajeta Solano, un turista, muy recordado, un real, habilidoso, un serenador, aquí se viene, el Santos, Osvaldo, jugándola por un costado, Ray González, Ray Món, y el centro, los coños, y el señor Pepe, lo que no puede, en el cuerpo a cuerpo, con la marca, de Conce y la Raus, es el siempre agradecido, con tantos tipos, para que nos siguen, fuera del país, en www.telenica.com, que tienen ese contacto, con su territorio, con su tierra, y con lo que llevamos, en nuestra cultura, este querido, y extraordinario fútbol de Cajeta, en el equipo herediano, con el encuentro más, que tiene, ante el Santisa, uno descontará, a dos la diferencia, con el resultado, del sábado anterior, ya con los resultados, de hoy pues, Santisa le vuelve a, a sacar, cuatro puntos de ventaja, sin embargo, recordemos, que esta tabla, tiene su valor, para definir, una posible final, si es que le diga, lugar a la cuadernura, viene la pelota, a la Raymond Salas, arranca, desde el medio, mira, que la marca de, al culo, mira la sopeza, en el nuevo Riffle, el cambio, el círculo central, para José Carlos, el sonor, se lo que vuelve, Carlos con la pelota, Marvin Obando, opta al centro, persigue Joseph Mora, sigue Marvin, sigue Marvin, Joseph Marl, Pemberton, en contra, la de cámara Raymond Salas, se viene el santo, vamos para los bandos, saca el eje, Medina, sigue Osvaldo, saca el segundo, está Gloria, Osvaldo, le toca atrás, Arauz, que da fuego, 40 minutos de juego, pasear, para Daniel Colindres, contra el Edelmo, unido, Colindres, que, en todo su momento, también se ha recordado, que el santo, ya ven hacia atrás, Santos con torrenos, también, un jugo lector, Rolando, para Francisco Calvo, anticipa a Marvin, en la salida, la misma barriga del blanco, le queda siempre los pies, en la salida, en la salida, para él, el santo, el santo, y el 30, blanco, el portal centro, se acerca al área, buscaba, Josemar Pemberton, Pemberton, para Albaldo, Rodríguez, en el disparo, para arriba, sin éxito, otro intento, en la media distancia, el santo, se acerca al palco, el pato, Rodríguez, Chacuillo, piden a Cristian Alfredo, a que un joven, el sapri, en la liga, cartaguinés, entrenador de los abogados, dice que son campeones, de los juegos, interprofesionales, y no va a creer, si impusieron los abogados, vamos a ver, el minuto final, del partido, marcador Sky, 41, santo, de Wable 0, deportivo, Zapriza 3, ahí viene, Roy Miller, a ver el calmo, Francisco, nosotros para Colíndres, intento sacar a marca Verdad, y que lo, baja en falta, de desinfracción, y tiro libre, para Zapriza, la primera hora, que el, Morena Soto, la liga deportiva, la cuarentena, y el club es poco, de manera empatada, sin gol, 0 por 0, en el Pica Deportes, el canal de la Copa Mundial, de la FIFA, y el jueves, tendremos clásico, Cristian, siempre tan esperado, en el Ricanos Santos, en el miércoles, santo, el jueves, la prisa, la liga, a las 8 de la noche, en el estadio, Ricardo Zapriza, y va, pero viene el tiro libre, va a cobrar, Daniel Colíndres, preparado, Colíndres, el centro, rechazo de Rodríguez, en el Rey González, servicio para que se ve, Pemberton, se apoya en Eder, Soló, Soló, Eder busca, Marmigo Banda, arranca en punto derecho, tiene los bandos, de nuevo para Eder, Soló, Soló, Andoña, que podría, hay que medir, recupera esa prisa, la tiene Marmigo Bando, el contacto, a la Daniel Colíndres, la barrera, de Marmigo Bando, recupera, la juega para Ortaín, la tiene, Wilmer a su peso, el cambio para, Justin Salas, metiéndose el ataque, 43 minutos de juego, para de nuevo, Osvaldo, el Pato Rodríguez, el aparel, lo hizo bien, devuelve al área, revienta la luz, cuando perseguía, vemos Salas, aquí está, Marvin Bando, va bien, este remachado, la pega mal, la pregunta que toma altura, va a caer en el área, la dejaron picar, la busca a Miller, en el cabezazo, ahora Luis asegura, el pase largo, para Colíndres, va contra el Ortaín, llega Colíndres, toma el balón, cubre un esférico, espera compañía, levanta frente al área, para hablar, el rechazo, es del boquillo, y angulo, tiró, Marigal, el viento a la pena, metiendo en el mano, seguido en el corner, y los guíos, la paz a Prissel, la confianza que se tiene, el Bull, pegando de esa distancia, después, de una fase, y es en la corrida, de Daniel Colíndres, en esta presentación, decorada, Daniel, la marca, que lo hace, con el bote, estreno, la prisa, que va a apretar, el saque de esquina, en el corner, ha llegado a por ella, la suelto, el rechazo, es su propio compañero, que se la deja, Edel Solorzano, respuesta del Santos, Alon para Raymond Salas, la marca de Machado, Raymond, Solorzano, Eder, para Raymond, tiene algo, por el disparo, aguanta, la marca de Don, de Joseph Morelle, Machado, hacia atrás, el esférico, para Gui, para Sofaisal, el meri, Dani Carvacal, arranca el césped, dejándose la pelota, dos minutos más, ponemos el 47, estamos en 45 minutos de juego, Francisco Calvo, Ulises, está, va a Gui, a Sofaisal, la acción, para Edel Solorzano, Edel, ahí está el Ixchepediner, sigue, Solorzano, Fabi Cobando, se viene el Santo, busca su gol, la decompera Raymond Salas, a Osvaldo, Rodríguez, el nuevo disparo, Dani Carvajal, que la juega bien, en la fe de distancia, por eso lo intenta, a Osvaldo Rodríguez, y el pase largo, para Daniel Colindres, solo él, compra toda la saga, así que Colindres, arriba, para enviar la pelota, al córner, ahí viene, el tiro de los quienes, ahí llevo ellos, sin Salas, empieza a dar, los sumaradas, 18 partidos, y venceros, la prisa, de ellos, 16 manos de pronto, solo dos empates, han logrado respetar, en los últimos 4 años, ante esa prisa, el equipo guapilino, se viene, con el Firoskine, un minuto, por el final, que se ve a Angulo, muy bien, muy bien, y en el área, siguen esperando, Blanco, con Bucke, en el campo, un hijo, que es el caráctero, tarda mucho, por el cobro, se viene el centro, rechazo de cabeza, no va a quedar, a Cancel Aos, Ereo Angulo, Arauz, alguien con indres, con la flota, el Zaprize, Arauz, falta, otra, con indres, nuevo, tiro libre, para el Zaprize, y el peligro latente, para Santos, con esa rara, el Zaprize, en el costado, a ir a Cuba, acá, bueno, le colocamos, una sola buena, en lo que será, probablemente, la última opción, del partido, estamos en 47 minutos, vamos a cobrar, Marvind Angulo, en el Marvind, el centro, rechazo de cabeza, Bucke, atrás de ese mar, Pepperton, levanta el medio, cabeza, sude Machado, a devuelve, y atención, Pintra Marvind, Pintra Marvind, Pintra Marvind, no va a ser, no va a ser, esto fue, esto fue todo el juego, el santo, cuando en casa, en el feio mesa, ha perdido, el segundo partido, de la puerta, un santo, cero, deportivo, San Prisa, tres, crítica, deporte, vamos al estudio, a los varios, en la barra, gracias compañeros, ha treflado, San Prisa, con comodidad, tres goles, por cero, frente a Santos, de Guapiles, en el debut, del cuadro, en el cuadro, en el cuadro, en el cuadro angular, vamos a repasar, lo que hemos visto, por la tecnología, autónoma, así es, la con máxima, por eso, no se asocia, y dura más, que todas las demás, presenta, el presumen, del segundo tiempo, Pintra Marvind, los dos primeros, dobles de esa presa, se dieron, en la primera parte, cuando, Roy Miller, anotó, minuto 45, aquí, en el tallo, del arquero, Madrigal, cierra muy bien, de cabeza, Roy Miller, anotó 45, tres minutos después, sería la última acción, de la primera parte, cuando vemos, otra vez, el respiro de la jugada, vendrá Marvin Agulo, a cometer, la segunda anotación, bien aceptado, que por Daniel Coriéndez, que se ha convertido, en la principal, con el número del partido, la vieja, en la derecha, engaña con su opción, y un toquecito, por técnica, al putero, barrigal, para el segundo gol, que llegaba, al minuto 48, y en el segundo tiempo, el dominio de esa presa, fue, una constante, un cuadro de esa presa, superior, la verdad, es que pudo, ha ganado por más, un equipo de santo, totalmente, dibujado, sin convencer, el equipo, de Guapines, que ya suma, ocho goles, en dos partidos, y, sin amotar, un primer, el segundo, el partido, del panameño, en 1969, con una destacada, en el juego, y, que el marcador, por truñete, de 3 por 0, y, su atriz se gana, de manera, con Vicente, el tocón. El Antioplasma, es imagín, una tecnología, que no destino, sus colores resisten, el sol, por eso, dura más, que todas las demás, presentó, el resumen, del segundo tiempo. Repasamos ahora, los números, que deja, este juego. Comiso es ser la universidad privada más prestigiosa. Un latino presenta las estadísticas del segundo tiempo. Comiso es ser la universidad privada más prestigiosa. Un latino presentó las estadísticas del segundo tiempo. Rámonos Hernández con su comentario final de este juego. Señor María, poca veces ha visto partido, definitivamente el secretario nunca lo tiene tan fácil de dirigir como este. Si usted es uno de los pocos que ahora conoce el poder antihongos de Vortex, aproveche esta oferta. Vortex presenta el análisis arbitral. Bueno, ya me salís perdiendo la oportunidad de salir con los grandes de este juego. Vamos a mencionar una clara acción de penaltas. Señor presidente, como digo, por el inglés, era muy, 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 muy clara la acción. Todo lo demás fue muy diferente. El dolor fue un árbitro que se creó esto, no sé que la jugada. Los jugadores nada más se me escondían ahí en la disputa. En fin, un partido, el doctor, el experto, el dinero de la luz. Si quiere usar en su casa la punta que usan los profesionales, aproveche esta oferta única de Vortex. Vortex presentó el análisis arbitral. Los dos marcadores de hoy, cero por cero entre la provincia Herediano, cero tres. San Prisa venciendo al Santos en esta jornada tres de la cuadra regular. Herediano es nueve con cuatro puntos en dos fuegos. San Prisa tiene tres en la cualencia uno. Y Santos, nada, nada de nada en el equipo de Santos en esta cuadra regular. En la comunidad San Prisa, 52 puntos Herediano, 48, la golea se comenta. Y Santos con treinta y cinco. Goleadores, 10 de hoy, 12. Juan Miguel Duro llegó a diez. McDonald, Salas y Cordero con nueve cada uno. En esta relación América, el próximo miércoles tendremos Santos Herediano a las ocho. Y el jueves San Prisa, la golea se, a las ocho también, aquí en Telefica. ¿Cómo fue eso de arbitraje fácil? Bueno, es que en un partido yo no sé qué habrá la palabra en el principio. Los jugadores caían, estaba bueno. No sé, yo... Pero si sale fácil el arbitraje, yo creo que... A mis 60 años yo creo que yo lo hubiera pintado igual en ese partido. ¿60 ya? ¿Por qué? No por eso. ¿Qué pasó, 65? No, 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 un partido sin quitarle mérito a Sañefri, que repito, ese penal que no sanciona, creo que pudo haberse elevado a un excelente o muy buen arbitraje, pero me dieron muchas dudas en la acción esa que era muy fácil, ¿verdad? Pero para estar tanto tiempo fuera del terreno juego, casi seis meses, en la segunda, que ni lo nombraban, le agarraron contra él, pero que al final de cuentas cumplió. ¿Qué te parece si vamos a ver sin un destazo? Eh, don Mario, ¿qué es? La final, me quedo aquí viendo una vez. La final, muy bien. Nos vemos como el gran espectáculo, la gran producción, gracias a ustedes que nos aporten. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Siempre consta. Buenas noches. Vengan, 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 que lleva empezó al dancing, compañeras. Dani, oui. Le hacemos de, le hacemos de mucha suerte, le « USDA». De hecho, le hiciste, le hiciste… ¿Listos? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!